La Alcaldía de Medellín y Fonvalmed presentan El Poblado Sobre Ruedas. Hoy en El Poblado Sobre Ruedas el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, nos habla de la importancia de la entrega de las obras de Patio Bonito y su funcionamiento para el mejoramiento de la movilidad de Medellín. Alcalde, ¿qué importancia tiene esta obra para la comunidad? Tiene, como tienen las otras siete obras que hemos entregado, una gran virtud y es que son de poca inversión pero alto impacto. Porque lo que están haciendo es unir vías que antes estaban de alguna manera a punto de hacerlo pero que faltaban los cinco centavos para el peso. Logra pues digamos grandes beneficios en conectividad de vías que están altamente congestionadas. Entonces creo que tienen un muy importante sentido de circulación y de aumento en el beneficio de obras existentes. Como te sueñas a Medellín, así la estamos construyendo.